O sea, sí, sí, sí peo, pues. La gente, como otra vez, en sí, como estamos ahí, cuarentena. Miren cómo está ahí, pues. Ya veo así, tengo dos. Ahí, me voy a ir pillando. Cuentas. Una chamada de caos. Arriba. ¿Estás en el bordo? Arriba, en el baile. ¿Qué estáis viendo, pues? Mira. ¿Vos estáis viendo cómo doblar la ropa? ¿Cómo es esto, pues? Es de las 12. Y estamos haciendo. Buenas, 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 señoras y señores. Bienvenidos a Da Igual Lo Que Digan. Un espacio donde nuestros invitados van a poder expresarse como les dé la gana. Porque al final es eso. Da igual lo que digan. Y hoy me acompaña una gran amiga, una asesora, conferencista y experta ordenando espacios. Señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Carlita Mariluva. Carla, ¿cómo estás, mi amor? ¡Muy bien, Dios mío! ¿Cómo te sentís? ¿Todo bien? Sí, estoy asustadita. ¿Estás asustada? ¿Por qué estás asustada, muchacha? Yo te tengo miedo. Vos me tenés miedo. Carla, gracias por estar aquí. Carla, gracias por recibirme en tu casa. Estamos en casa de Carla. Pero yo antes de comenzar todo, yo quiero que ustedes, a su criterio, miren para acá. Miren este cuadro. Miren este cuadro y me digan, ¿qué es esto? ¿Para ustedes qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? Voy a decir, para mí son dos tetas. ¿Qué es en realidad, Carla? Son dos copas. Son dos copas. Eso depende de... Pero cuando tienes dos copas, cuando yo tengo dos copas encima, veo dos tetas. Ah, imagínate, te fijas. Te fijas. Carlita, bueno, antes de todo, aquí siempre se toma algo. Por ahí tenemos a nuestros amigos de la cantina, que nos patrocinaron un excelente whisky. 12 años, buscanas. Así que búsquenlo por las redes sociales, que van a estar ahí. Y salud. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena, mi hermana? Me he reinventado muchísimo. Me he reinventado como jamás creí, porque todo lo mío es tocando, todo lo mío es presencial, todo lo mío es un abrazo. Y, pues, me ha tocado restringirme mucho. Pero, bueno, me di cuenta que hay muchas formas de dar lo mejor de ti, de dar tu cariño. Y, pues, bueno, creo que lo he visto como parte de la evolución. No, y no ha sido sencillo la cuarentena, pero creo que este es el momento donde nosotros tenemos que meterle más a nuestra marca. Meterle el pecho. Claro, meterle el pecho, porque sabemos que esto va a pasar y pronto, para que sepan. Carla, vamos a comenzar esto desde atrás, porque vos sabés que la gente que no sabe, Carlita y yo no nos conocimos hoy, nos conocemos de atrás. O sea, ya va. De atrás. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo es esa Carlita de la infancia? Esa Carlita que estaba en el colegio. ¿Eras de las típicas niñas divas? ¿O eras de esas niñas nerds que siempre hacía la tarea? No, yo era, primero que yo era muy fea. Horrible. El paldito es feo. Horrible. Mis dientes son bellísimos ahorita, pero yo tenía los dientes aquí, encaramado, cambeta, este, el pelo horroroso, negrita. No me digas. Mientras fui creciéndito, se me fue tirando la cosa, me fui aclarando. Pero vos eras buena estudiante. No, yo era excelente estudiante. ¿Qué pasaba? Que yo tenía que destacar, porque si no el bullying me iba a matar. Claro. Yo destacaba y bueno, me convertí siempre en la payasa del colegio. Y bueno, estudiante. Y yo dejaba que todo el mundo se copiara mío. Yo no era de ese estudiante, que no, 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 yo voy a hacer el examen. Se copiaran las tareas, se copiaran los exámenes. A mí me daba igual. Mira, ¿y tu mayor travesura que hiciste en colegio, o desde chiquita? ¿Qué fue lo que hiciste? Así que te acordé que vos digas, no, yo fui muy tranquila. Yo lo único que recuerdo, es que mi mamá me hacía unas jarras así de tan. Y yo lo vendía. Entonces yo guardaba el dinero, y una vez mi mamá me agarró con todo ese poco de plata, y casi me mete la payasa del siglo. Y yo era, no, 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 es que yo estoy vendiendo, el tan, la bebida que ella me preparaba, pero eso fue lo más, lo más. Mira, pero qué, fe, pero se está fe, pero se, señores, no está mal. Ay, una vez que me salte, el bajaré que del colegio. Pero, pero, Pero para qué, muchacha? Nada, porque sabía saltar. Porque te quería saltar. Porque sabía saltar. No era porque te quería escapar. Pero yo nunca, maldades, no, 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 yo siempre fui muy happy. Mira, y tu primer beso, tu primer novio, de chamito, porque todo el mundo tiene esa. Mi hijo, yo era muy fea. Muy fea, no, imagínate que. Oye, ni por lástima, no, nada, nada, adolescente, eso, ya de 15 años que empecé a agarrar cuerpitos, ya los aparatos en los dientes, la cosa. Dios mío. Mira, y tu papá, a ti te gustaba, tengo entendido que te gustaba mucho salir con tu papá, acompañarlo, pues, a su trabajo, y contar un poquito de eso. Mi papá, él es vendedor, y, bueno, mi papá post piso, ¿no? Mi papá biológico es muerto, mi papá sustituto. Y él es vendedor, entonces, en las vacaciones, o en los días que no había escuela, yo me le montaba en el Malibú, y así vamos para Cabima, para el Moján, para los puertos, para la Rita, ¿y vos siempre andabas con un traje baño guardado en tu bolsito? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es eso? Bueno, nunca tenía traje baño, pero siempre me llevaba un short, porque generalmente las playas de los puertos del Moján, él me alcahueteaba, y a mí siempre me gustó un charco, siempre me ha gustado el lago, un charco, y cuando yo veía una agüita, ya él me veía la cara, él me decía, dale para la playa, que de aquí a que lleguemos a Maracaibo, se seca la ropa, él ponía la ropa en la antena del Malibú, ponía la ropa en la antena del Malibú, se venía secando, y yo llegaba a que mami, como si nada, alcahuete, súper alcahueta, donde sea, donde el piscina, jaway, laguna, playa, lo que sea, me metía. ¡Qué deprave! No, 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 pero yo quisiera tener ese padre. No, él es lo máximo. ¿Ah? Que es lo máximo. Bien, Carla, vamos con una sección, de este programa que se llama Preguntas Serias. Esto es muy sencillo, son preguntas que la gente nos hace por Instagram, porque quieren conocerte, tal vez son amigos de nosotros, o tal vez son personas que quieren saber un poquito más de Carlitos. Te las voy a leer, que las tengo por aquí, ¿ok? La vas a responder allá. Por aquí dicen, no te voy a dar el usuario, porque, ajá, para mantener el anonimato. Sí, sí, sí. Por aquí dicen, Carlita, ¿tienes un amiguito con derecho por ahí? Tengo novio. Ya va. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tienes un novio? En exclusiva, papi, para que se vea. Contame esa bella. ¿Eso? Te lo preguntaron, ¿qué contaron? No, 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 está bien, está bien, vamos a limitarnos a la previa. Tenéis razón, tiene novio Carlita, ya lo sabe. A ver, por aquí dicen, Carla, ¿grando o chiquito? Depende, para donde vaya. Depende, está muy bien. Aquí dicen, si te dieran la oportunidad, si te dieran la oportunidad de ser hombre por 24 horas, ¿qué harías? Mirar en la calle, en la pared de una calle, sin que me importe nada. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí dice, Carlita, ¿quién? Mirar, no me voy a ir de pronto. Carlita, ¿quiénes son más caóticos? ¿Tus hijos o tus clientes? No, no, mis clientes, mis hijos de verdad que son unos niños ejemplares. Los Ángeles. Carla, aquí dice, ¿qué edad tiene Carla? 30, ¿qué edad tiene Carla? 30, son las tantas. ¿Tendrías un tercer hijo? No, no, no. Bueno, entonces eso responde a la pregunta que viene, que dice, ¿adentro o afuera? Ya lo saben. Y por aquí dicen, que si te has encontrado, con algo acomodando, algo extraño, acomodando algo, haciendo tu trabajo, te encontráis con algo, no sé, una rata, ¿no? Sí, me he encontrado con amarres. Amarres. ¿Amarres? Amarres. ¿Qué son amares? ¿Qué son amares? Amares, amares de amores, de brujerías, de que la foto de la mujer, la foto del hombre, unas velas amarradas, fotografías subidas de tono, juguetes de adultos, disfraces de todo tipo, uff, muchas cosas me he conseguido. Voy a decir algo, es fuerte. Es heavy, es heavy, pero una guarda su profesionalismo, y una como si nada. Y una le dice al cliente, ¿esto lo descartamos, lo botamos, o lo conservamos? Y los clientes sudan frío. Pero bueno, yo como si estuviese viendo, no sé, un pañuelo blanco. Ahí ve. Ah, Carlita, ¿por qué del caos al orden? A ver, porque digamos que el cambio siempre nos cobija, y no puede haber orden sin previo caos. Así que, la naturaleza de este nombre es muy amplia, y obviamente en mi servicio, supo muy amplio, y bueno, lo reduje en esta. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a, bueno, esto es lo que voy a hacer yo? Explícale a las personas que no te conocen, que están viendo este show, ¿qué es lo que hace Carlita? ¿Cómo llegaste a esto? A ver, en mi familia siempre ha existido la premisa de la organización, de la optimización de los recursos, del ahorro, estudié administración, y pues bueno, tuve una formación de este tipo. Por cosas de la vida, a ver, había proyectos que no podía ejecutar, me detuve a pensar, ¿para qué soy buena? Cuando me di cuenta que era buenísima para ordenar espacios, para ordenar hogares, empresas, yo dije, nada, ¿qué fue? Comencé a ver con algunas investigaciones, soy muy autodidacta, y me di cuenta que la organización de espacios es un oficio, a ver, un oficio que está, es una industria que es muy amplia en el mundo, y pues bueno, ahora ser parte de ella. Bien, pero pregunto una cosita, vos trabajáis sola, o sea, vos tenés mamáis literal, toda una casa o toda una oficina, vos sola, o tenés un equipo de trabajo? Yo tengo un equipo fijo de mujeres, incluso caballeros, que me ayudan con la parte, ¿ah, hombre también? Pero tengo un equipo de chicas y chicos que me apoyan y en la parte empresarial trabajo con otras empresas que complementan mis conocimientos, y entonces vamos a entregar proyectos finales a tu. Y un cliente, una anécdota así con un cliente, con su madre, así, que vos digas, que no le trabajo más. Que no le trabajo más. he tenido, he tenido clientes muy despotas, clientes donde, obviamente, se ven muy afectados emocionalmente porque estás en un proceso de cambio donde una persona está entrando en tu intimidad, entonces tú te consigues con esa pared, con esa muralla, entonces hay que ser muy inteligente emocionalmente hablando para que, pues bueno, poder encaminar el final del proyecto, pero de verdad me ha tocado tragar grueso para no abandonarlo, para culminarlo. No es fácil, yo creo que eso está en todos los rubros, ¿no? Sí, en todos lados siempre se consigue uno el mal parido. Salud por ellos, salud por ellos. Nunca falta, nunca, nunca, nunca falta uno. Mira, ya con esto que nos estáis comentando, bueno, Carlita obviamente es sinónimo de orden, de perfección, de que esto va así, asado, pero, ¿dónde está el caos en Carlita? O sea, ¿dónde es que, ya va, esto sí me descontrola, esto me saca de mis cabales? A ver, hay cosas que no puedo controlar, por lo menos que mis hijos se enfermen, hay las tareas, Dios mío, del cojo en esta pandemia, muchachos, no hay cosa que a mí me haya sacado más de quicio, de mis cabales, que las benditas tareas, o sea, pero cositas como esas, de verdad que, pero no solamente a vos, a todo el mundo, todo el mundo, todas las madres que me están viendo están, que si la luz, que si no sé qué, que si los muchachos, que si se comieron todas las meriendas, mira, y una pregunta, Carla, porque si bien sabemos, Carlita, mucha gente que yo te coloque en el Instagram, me decía, yo la he visto mucho a ella, pero ahora, ¿cómo hiciste para entrar en este medio, para revolucionar esto de que, bueno, esto no lo hace nadie, digamos, en el área 2.0, nadie publica esto, nadie hace esto, y ahora nosotros lo tenemos en las redes sociales, ya la gente está viendo, fue una revolución todo esto de que, esto se dobla así, las camisas se doblan así, las cosas se pueden, o sea, ¿cómo? ¿Cómo entraste a este medio de la comunicación? Vale, una cosa fue de la mano con la otra, primero que fui la primera organizadora profesional de espacio en Venezuela que le mete el pecho a los espacios, yo me puedo meter en un clóset que me caigan las pelusas, que me salgan las cucarachas voladoras, pero, pues bueno, tenía que darme a conocer, a ver, estaba tocando la intimidad de las personas como mis, que es la base de mis servicios, y yo requiero aún y seguiré requiriendo que ellos vean quién es Carlita y que sepan a quién van a meter en su casa. Entonces, no había ninguna otra forma que usar redes sociales, estrategias de, a ver, de alianza, para yo poder ser referencia, una muy buena referencia para que el cliente que quiera ser intervenido por del caballero. Entonces, redes sociales, creo que fue, o ha sido y será mi mayor anclado. Perfecto, perfecto, excelente. A ver, Carla, hay dos personas muy especiales para ti y quiero que me digas si ellas han inspirado un poquito acerca de que es del caballero y es tu abuela Kame y tu tía Koromoto. Sí, claro, sí, sí. ¿Cómo han inspirado ellas o cómo inspiraron en ti? A ver, la herencia más grande que me pudo dejar mi abuela, a ver, mi abuela sigue viva, pero yo lo voy a considerar la herencia más grande, es que me enseñó a doblar lo más cercano a la perfección la comida usada porque yo me tapaba todas las noches. Entonces, todas las mañanas yo tenía la tarea de doblar la comida y siempre queda un cuadrito casi perfecto, ¿no? Y fíjate, 25, eso era cuando tenía cinco añitos, 25 años después es mi oficio por lo que yo debemos. Y mi tía Koremoto, eh, tía Moto, eh, fue un ángel en la tierra y ella era una persona muy, muy dócil, muy alegre y que ejecutaba todas las tareas del hogar y, a ver, todo lo que era el complemento familiar con una sonrisa en su río, siempre, sin una queja, sin una mala cara. Entonces, esas dos personas fluyeron mucho en mí y, pues bueno, yo tengo muchas características que las llevo a mi trabajo y a mi hogar. Mi igualita a vos, o sea, porque así soy vos. puedo tener orden de forma divertida y armoniosa, o sea, fue una mezcla entre las dos. Muy bien, muy bien. ¡Bien! Bien, y estamos aquí con Carlita. Carlita, nos trajeron esto, estos pequeños deliciosísimos, miren esto. Ay, que se les sale el quesito. Mira, 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 mira. Increíble, gracias a nuestros amigos de congelado, arroba congelado bocados. Así que ya lo saben. Te voy a hacer una pregunta. Sí, ¿soy de los que se chupan los dedos o los que se usan servilletas? No, yo me los chupo. Y el pantalón. Y el pantalón me fascina. Ok, y ahora. Vamos con una, con el primer juego del día de hoy. Disculpen, lo que pasa es que está increíble, arroba congelado bocados. Vamos con el primer juego, Carla, que se llama Sin Aire. Sin aire es muy sencillo. Nosotros vamos a cantar una canción, ¿verdad? Yo no canto. Y el que se quede sin aire, pierde. Pero el que pierda, se va a llevar un almohadazo de loco. Así que, estamos listos. Es sencillo, es que allá en el rancho grande, allá donde vivimos. Ok. Respirada. No, es que no vas a cantar, es como este que hay sin aire. Ah. Entonces, vamos a cantar. Uno, dos, tres. Allá en el rancho grande, allá donde vivís. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué empecé? ¿Ah? ¿Qué pasó? No perdí, ¿verdad? Porque ni siquiera empecé. Vamos a darle otra oportunidad. Dale. Allá en el rancho grande, allá donde vivís. ¿Qué? No, vamos a la casa. Ay, no me vaya de muro, no, no, no. No, no, no. Ay, no, tenés que ser caballero. Suavecito, suavecito. Suavecito, pues. Pero no, quítalas más. Quítalas más. Pero, ajá. Los pelos. Los pelos. Ay, no, vos venís preparado para eso. Bien, Carla, vamos con el segundo juego del día de hoy, que se llaman Los Chupadores. Los Chupadores, muy sencillo, es un juego patrocinado por nuestros amigos de la cantina, con este increíble whisky. Bueno, me vas a dejar la mitad, yo tengo un frasquito ahí. Y ahora, whisky saso. Fíjate, Bucanas, 12 años, la cantina ahí está en las redes sociales. Gracias a mi amigo Javier, por este patrocinio. Javier, la mitad es mía, yo la voy a echar en un frasquito. Y tenemos aquí, el tetero, de whisky, y por aquí tenemos un tetero, de vino. Porque a la señorita le gusta el vino. Aquí está el vino. Pero va a ser muy sencillo, tenemos unos vasos, y tenemos los dos teteros. Cuando digamos la palabra tiempo, Carla, nosotros vamos a construir una pirámide, que se construye 4, 3, 2, 1. Cuando termines, el primero que se beba el tetero, y le tumbe la pirámide del otro, es el ganador. ¿Estamos listos? ¿Ok? ¿Sí? Vamos a acomodarnos. No voy a hacer trampa, mía. No voy a hacer trampa, es que yo soy muy picado. Soy muy picado. ¿Por qué tú me estás dando indicaciones? 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, ¿sabes que me molesta mi perder? mi amor ¿vamos a beber o no lo quemas? me retagaste, yo soy una mujer de retos ¿estás grabando eso verdad? ok carlita vamos con este juego que se llama sinceridad o nada es muy sencillo yo le voy a hacer unas preguntas a carlita que ella va a tener la posibilidad de responder y de no responder miren esto puñito de harina para la cara de ella o de la carita mía si ella responde si tu respondes tienes la posibilidad de echame la harina a mi si no te la echo yo a ti ¿estamos? bien, vamos ¿qué pasó? no se porque ya yo siento que ok, vamos con esto que me vas a lanzar, me vas a tirar para la calle salud, salud, con la derecha echamos ya estoy ya, ya estoy increíble y con la etiqueta ajá vamos entonces vamos con la primera y dice así Carla nombra a la peor persona con la que has compartido en el medio ¿en el medio? ajá yo pensé que no iba a responder no, no tengo no bueno la peor persona una persona que tú dices yo no puedo estar con esta persona porque es que su vibra es que yo tengo una verga la voy a decir pero me pone el pii no, no sé, decíla si la decí me echáis la harina a mí si la decí, si no, no, la vi pero te la voy a decir al oído no, la tení que decir a la cámara ya dije vos también ¿qué es esto marico? bien 1, 2 y mi amor con mi amor porque yo te quiero mucho te quiero mucho mi vida ajá vamos con la segunda, a ver si puedo ir con la segunda segunda dice ey chamo esto yo no sabía ¿qué? yo no sabía ¿vos te sorprendiste? sí yo no sabía pero bueno peor que la primera dale dale voy 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 con esta a ver Carla ¿cuánto ha sido el monto más alto que has cobrado por un trabajo? ¿es en serio? sí padrón editame los 3 mil dólares no, te puedo dar más porque hay personas que te los pagan sí, sí, pero no vos sabes que estamos en parte de mi papi ahorita tenemos mamás vamos a editárselo vamos a editárselo vamos a poner el pipí y yo quedo a ver, ve ay mi amor ve con el amor que te voy a tratar yo para que no te vayas desbaratado para tu casa ya y yo pensando que ella no iba a responder pero esos 3 mil dólares son buenos no, pero sudado mi hermano ¿vos crees que qué? sudado 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 lavado también no, mentira a ver por aquí dice yo creo que esta no la vas a responder o si la respondes vos soy la más sincera no mi amor yo no me voy a manchar está ahí como Robert que Robert fue súper sincero yo no me voy a manchar y después ay mira que me editáis eso que tal no conocen a David Padrón bien vamos con esta dice ordena de mejor a peor en su trabajo según tu criterio o tu punto de vista a las siguientes personas Robert Chávez Julio Ribarrí Juan Villegas o What's Up Juan Stan Rol Julio Ribarrí y What's Up Juan según tu criterio quién es el mejor quién es el más o menos y quién es el peor no es que cada uno es el mejor en los suyos porque según tu punto de vista vale no puedo categorizar porque si me dijera por tu punto de vista con Julio Ribarrí si hay competidores con Julio Ribarrí pero todos tienen direcciones o sea que Julio es el primero es el mejor ya lo te he dicho Julio es el mejor en networking Juan Villegas es el mejor diseñador bueno pero según tu criterio quién está de primero quién está de segundo y quién está de tercero no es que no puedo ponderar no puedo ponderar es imposible te he dicho entonces a ver pero si te he dicho entonces los mejores en qué los mejores según tu criterio en qué en qué porque tienen solo mejores tú dices este es el mejor este es el del medio y este es el peor no si no te conformas con que cada uno es el mejor en su área dame la harina voy para acá pero me traté con amor porque yo también te traté con amor sinceridad o nada los amo vamos vamos con la última que dice no es que iba a perder otra vez esa pregunta es capción a la anterior así no es dice mira escucha carne eso te pasa porque yo te traté con amor escuchame esto no es así dice mira Carla tráigate Carla si tuvieras que matar a uno de estos personajes para que tu conferencia salga excelente a quién matarías Vicente y Sara Pedro Maldonado Hugo Fernández Hugo Fernández porque él lo hace mejor que yo él lo hace mejor que todos entonces la competencia o sea Fofi está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí la última ah te tengo que echar más pero si ya te bañé bueno ya no que me bañé ay Dios mío carla carla pero carla pero ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es bailando? ¿cómo es bailando? no 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 mi personalidad es bien eufórica vasallante o sea como yo 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 siempre que te veía que no te conocía que te veía así de lejos yo le decía a mis amigos esta coña loco que le pase uno va a ir o sea, uno te ve y uno se prende claro, que yo soy la planta eléctrica entonces uno dice como si esta persona o si esta madre de dos hijos tiene esta energía y yo no lo que pasa es que tienes alguna rutina especial antes de salir mira, yo de hecho en mis conferencias yo manejo el cambio de modelo de pensamiento cuando salí gesté a mi primera hija yo tuve dos meses y medio hospitalizada en una cama ok tenía que dormir, tenía que reposar y tenía que ir en contra de todas las cosas que yo quería hacer tenía que estar inmóvil y yo me juré que mientras yo tuviera salud, yo no iba a estar en una cama haciendo que ir para mí es más liberador bailar disfrutar ser instrumento para hacer reír a otros para alegrar a otros que vengan a ser salud por eso salud por eso ¿te sorprendía? no me esperaba sinceramente no me esperaba esta respuesta pero esa era realidad buenísimo yo quiero que hablemos ahorita de o sea, porque yo quiero tener esta conversación con una mujer de ¿cómo? ¿estai rascada? tú es mariana el tenero el tenero lo que falta de ver mira Carlita ¿cómo es Carlita cuando va a aceptar una salida con alguien? Carlita es dura no se la pone tan dura a los candidatos ¿cómo es esa Carlita? ¿con pretendiente? con pretendiente a ver tuve que ahorita que ahorita ojo que ahorita le vi en Instagram y andaba con el directo pero mira las redes sociales son a ver si tú quieres tener pretendiente prestarle atención las redes sociales son una plataforma fácil claro pero a ver mi fin no era crear o cumplir objetivos con pretendientes a mi lado de verdad que no me hizo falta yo tuve muchos años con pareja casada noviazgo entonces como que hace una temporada que hay libre soy pasaste una temporada sabatina ay muchachos si yo con yo yo con mi trago yo bailando yo durmiendo yo cocinándome yo con yo hasta que me dejé pretender hasta que te dejaste pretender ¿de quién? bueno de mira una pregunta ¿cómo fue el primero beso tuyo? o sea no es que me lo vas a explicar sino la sensación de que tal de que ese primer beso tuyo ¿cuándo fue? no me digas que a los 38 mi hermana no no te estoy diciendo que yo era muy fea muy fea o sea fue grande que 16 ¿y el primer beso? 16 primer piquito bien viejota ya estaba acomodadita ya estaba acomodadita ya mira ¿cómo chancea Carlita? o sea ¿cómo chancearía? porque vos sabés que yo no me yo si no hay yo si no hay yo si no tengo tapujos o sea prejuicios no ¿qué tal? que siempre son los hombres está bien el hombre ay mira tenemos dos invitadas especiales adelante fíjate siempre gracias siempre es el hombre el que propone y la mujer la que dispone pero hay casos y esto ha pasado con muchas y si no con todas las mujeres donde a veces las mujeres tienen que ey ey se han empujado mirada porque claro ¿cómo chancea Carlita? es que yo no chanceo o sea como cosquetea y como viene a casa que hace sonrisita sonrisa y baile no sonrisa puro sonrisa puro sonrisa lo demás lo demás fluye mira una pregunta y vos sabés que este espacio es para que seamos sinceros te siento nervioso no 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 para nada ¿qué pasó? lo que pasa es que te quiero hacer demasiadas preguntas tenés que estar aquí Carlita me entiendo el set el set si bebé porque te relaje te relaja a veces que yo y más cuando me dijiste que esta era casa podía ser mía también dale pala este pregunto alguna vez Carlita te ha tocado chuliarte a alguien habéis tenido amigas chulas a ver si a ver no a mi no me ha tocado yo de verdad que siempre he sido independiente tuve una temporada como esposa que a ver no te vengaba y pues bueno que mi esposo cubría todos los gastos fui tú un poquito dependiente más no chula exacto no 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 nunca tuve la a ver la necesidad porque siempre trabajé yo estoy muy de los 12 años claro así que no pero siempre mi alma siempre está el gorrero siempre está el que se te pega a la mesa y empieza a jalar a comer y vos mira ¿y dónde está tu aporte? ¿sabes pero qué pasó? no señor no a mí me llama mucho la atención esto y por eso te lo pregunto porque yo siempre te he visto sola y te he visto pagar a vos sola entonces yo digo mi alma ¿cómo es esto? bueno mi amor simple trabajo me pago mis cositas no pero está buenísimo está buenísimo pero habéis tenido amigas chulas me imagino porque yo tengo unas amiguitas tengo un amigo las comediáticos ay no 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 yo ahí no camino no no para nada a ver también que vengo aparte que vengo una familia de mucho orden y todas las cuestiones también vengo de mujeres muy capaces de mantener familias y entonces fíjate que lo hago y claro es mi naturaleza que bueno y decime algo hablando porque seguimos con el tema de parejas y todo este tipo de cosas decime algo decime o contanos los momentos o algún momento vergonzosos que habéis tenido en una pareja por ejemplo por ejemplo yo me acuerdo yo estaba yo estaba en bachillerato y nosotros nos fuimos a estábamos en una granja y vos sabés que uno se pone aquí a las mujeres para que jueguen a la guerra y tal y había una chamba que yo le estaba cayendo esa chamba esa chamba yo la tenía en el cuello y mea ella sabe quién es pero no lo voy a decir ay no qué fea y me ha echado una meada en el cuello increíble pero que le dio risa no 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 yo vos sabés vos sabés uno yo soy el fuerte yo la tengo arriba atrás no sé qué con las piernas aquí y vos sabés y de repente yo siento aquel calorcito oíste habéis tenido un momento así vergonzoso no el primer peo siempre es vergonzoso pero eso yo o sea más de eso no como fue el primer peo tú y yo no no sé siempre es el más vergonzoso pero pero el carro una fija que de repente vas en el carro y bajas los videos o que te vas riendo o que te vas riendo y se te salió o sea creo que es ese de resto no no tengo buchilla así pero bueno increíble increíble sí todo el mundo pasa por eso bien Carla vamos ahora con este juego que se llama Yo Nunca Yo Nunca es muy sencillo ustedes lo conocen Carlita también lo conoce porque esto lo juega todo el mundo me voy a echar huevo azúcar y me hago torta ¿te parece? ya ya un momentico me hago torta mira para allá un momentico y lo vas a decir otra vez ¿qué fue lo que dijiste? me voy a echar huevo azúcar y me vuelvo una torta con toda la harina que me echaste me voy a echar huevo me voy a echar viejo bueno ok entonces vamos con esto que se llama Yo Nunca que yo te voy a hacer una serie de preguntas o voy a decir una serie de frases que si lo has hecho vas a tomar si no lo has hecho no tomas aquí tenemos los dos shots del Madrid por supuesto que somos hinchas del Madrid que pronto llega la liga salud yo tengo el shot de whisky y ella tiene el shot de vinito gracias a nuestro amigo de la cantina ok vamos con el primero aquí dice Yo Nunca He Pensado que Tengo el Coronavirus bueno yo sí pero te vas a asustar no, no, yo no te he pensado usted lo ve se me pone los pelos es que todo el mundo tose todo el mundo yo veo los síntomas yo veo que ahora uno de los síntomas es que te da escalofríe cambio de modelos de pensamiento pero bueno que es cambio de modelos de pensamiento aquí dice hay unos que son muy específicas así que vamos a prestar atención Yo Nunca llevé agua al colegio para venderla a mis amiguitos yo no ¿Quién vende agua en su colegio? yo no vendía el agua y vendía el tanque yo lo dije pero ¿por qué hacías eso? porque estaban los cobres porque estaban los cobres a mí me echaron un cuento que lo hiciste por venganza ay sí una perra de esas de coñita yo yo no había filtro en el colegio y resulta que yo tenía mucha sed y yo le dije ay dame agua y no me dio agua mami me compró aquel jarrón así mira por el cierto ya lo tengo arriba así me dijo te vas a llevar el agua los primeros días llevé agua y después llevé tan y después mami me acercó el tanque a venderla entonces cuando la muchacha la coñita no llevó agua y me dijo ay me podéis dar agua y yo le dije ¿sabes qué? no, no puedo ay no sé no te la vendo y así comenzó el negocio te la vendo no me la compró pero me di el tupe de tierra yo le quiero agradecer yo le quiero agradecer yo le agradezco a ella que fueron mis inicios en el comercio fue su inicio en el comercio bien, bien excelente por aquí dice otra que dice yo nunca he tenido que hablar con la jefa de mi mamá para que no la molesten por llegar ay no como eso fue cuando tenía como 5 años mi mamá me regañaba mucho porque yo era muy dormilona para que me parara y él me decía párate para ir a trabajar porque tengo que ir a trabajar y me va a regañar mi jefa y párate y al otro día y párate el otro día bueno y yo resuelta al fin yo agarré me fui para que la directora del centro médico y fui a hablar con ella y le dije mire es que mi mamá llega tarde porque es que yo no me quiero parar entonces no la regañé más de 5 años de 5 añitos que bella que belleza que belleza yo nunca he bailado champeta de más ponerme ahí y chequechón a mí se acabó el vino porque creo que o sea de más por aquí dice yo nunca esto es bien genérico pero yo quiero que que si lo has hecho me expliques yo nunca he salido con alguien solo para darle celos a mi ex bueno yo sí no 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 sufro de eso bebé como duro oíste mi hermana está bebiendo esto con las niñas olélo para que vea olélo nada más qué sagrado oíste vemos un chequechoco escucha el chequechoco pero ¿qué fue? ¿cómo se baila eso? bueno de pelo ¿cómo es? rodilla abre pierna y cierra y vas tomando y te vas poniendo del lado y te vas moviendo arriba te llevo nada por así no te llevo nada por ese pieza ok aquí dice a mí nunca me han dicho que soy contador cuando soy mercador ay mami la botella por favor ya ya te van a esa historia es buena esa es buena contámela pues échala pues resulta que yo estudié mercadeo administración convenció de marketing pero la mayoría de los mercadólogos son inmamables o sea se creen yo no 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 déjalo así ya ya gane o perdí esto es que gane o pierdo no no hay no hay la mayoría no hay no hay no hay no hay y resulta que yo no me hallaba en ese grupo o sea de ninguno de los semestres yo podía hacer match con todo el grupo pero hacía match con los contadores que son aguardientosos que son bailadores que son chistosos y resulta que hasta mi foto de acto de grado es con el grupo de contadoras y yo pase años 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 la gente creía que yo era contadora y no administradora y yo celebraba el día del contador y yo armaba las fiestas del día del contador y yo hacía las rifas del contador los premios del contador y me llegaban propuestas de trabajo en firmas contables y yo no soy contadora yo soy administradora o sea vos no obstante que te confundían con ser contadora yo celebraba todo o sea vos te metías y la gente decía yo quiero esta contadora sí señor bueno pero cosas que bueno cosas que pavos sí sí bueno eso está eso está como en los congresos de ingenieros ah que va cualquiera que va cualquiera mira los congresos de ingenieros que siempre se hacen margaritas congresos de ingenieros anótense todos los ingenieros los congresos de contadores yo no los pelaba no los pelaba no bebíamos el hotel que muy ya divino en esos congresos los que menos habían eran ingenieros muchachos ni personas que se prepararan siempre había la que iba para las clases siempre siempre en la pajuada siempre una que muy ya bueno vamos con otra que dice yo nunca esta creo que es la última sí vamos con esta última yo nunca he aceptado salir con alguien que sé que no va para el baile no no nunca he aceptado nunca no por ejemplo si hay alguien que no va para el baile que vos sabéis no este chamo pero de repente vos decís no 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 bien te felicito mi hermana porque te voy a decir algo eso es tortura eso es tortura para la gente claro chico porque es que yo no entiendo como hay mujeres y hay muchas amigas mías hay gente que conozco que no es amiga mía pero yo los veo que salen con X personas y saben que no va al palo mi hermana le va a hacer eso una maldad para la persona y para uno perder el tiempo no 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 bien hemos terminado con yo nunca gané el perfil no entendí no entendí que este huevo ok Carlita nos vamos entonces a hablar como ya estamos hablando de esto de los de los novios de los chanceos y todo eso vamos a hacer una yo te quiero hacer una pregunta ¿cómo fue tu propuesta de matrimonio? que yo sé que es una vaina rechísima pero contada no a ver mi propuesta de matrimonio fue en Europa mi hija vos crees que esta negrita tropical y uno buscando haciendo cartelitos no 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 a mi me propusieron matrimonio en la torre Eiffel pero no fue como el de Norky no no sé a Norky le propusieron matrimonio y a los dos días le dijeron no estoy preparado ay no sabía no 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 a mi está en la torre en la punta de la torre Eiffel la gente todos los gringos todos los europeos aplaudiendo el anillo me quedo grande me quedo grande de gordo pero bueno y la torre Eiffel inolvidable chicos yo te voy a escuchar un cuento pero no lo voy a hacer pero te voy a decir algo preferiría mil veces que me proponga matrimonio con un ramo de empanada y salsa tartar y una maldita ¿viste? ya sabes por si ya sabes te estamos hablando mira yo mucha gente no sabe pero yo también me iba a casar así que a mi me gusta mucho tocar estos temas porque me interesa y me gusta saber te gusta el brollo yo soy brollero con otro maracucho y por lo menos hay propuestas que son una vaina loca como la de Chino la de Chino mirando ustedes vieron la de Chino Miranda no la de Chino Miranda fue en el Salto Ángel se la llevó en helicóptero tal no sé qué buscarlo en YouTube en YouTube está y yo digo como que es una locura pero también hay gente que lo hace con una cama en la casa sencilla ¿cómo te gustaría que te hicieran la propuesta en la torre Eiffel? no ya te dije mi amor vámonos papi vení que te voy a abrir unos empanadas y en vez de que te digan siempre al potegracia entonces sorpresa ahí el anillo fíjate ya que estoy mencionando eso ¿no? es un poquito es un poquito distinto un poquito mucho la torre Eiffel y Pipo bueno yo te estoy echando el del Chino Miranda y te voy a echar el cuento de de un primo mío ¿primo tuyo o vos? no 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 fue un primo mío fue un primo mío porque bueno en realidad es primo de mi exnovia ok el chamo le hizo la propuesta de matrimonio ¿qué pasó? no fui yo ¿en serio? te estoy hablando serio mira le hizo la propuesta de matrimonio a su esposa porque él tenía un puesto de comida de comida rápida y se lo metió en una salchicha y cuando la tipa rá aquí era niño claro son dos cosas yo te voy a decir no me da eso nunca lo voy a olvidar en su vida pero todavía están juntos lo echamos a estar en Chile un saludo por allá a mi amigo Eduardo mira bueno vamos con este juego que como todos los matrimonios es un dulce tormento este juego se llama dulce tormento ¿por qué? porque gracias a nuestros amigos nuestras amigas de Carlscape nos trajeron seis increíbles cupcakes los tenemos aquí son de chocolate creo que están rellenos con Arequipe y bueno están súper pero ¿qué pasa? que vamos a hacer tres rondas en uno de estos ponquecitos o de estos cupcakes hay un anillo porque estamos hablando de eso de propuestas de matrimonio el que lo busque el que lo encuentre se fue la luz ¡Bravo! normal pero es que yo no pego una no me importa bueno seguimos grabando ¿verdad? sí sin pego mira bien entonces este juego se llama dulce tormento porque todos los matrimonios son así dulce tormento y entonces tenemos una locura una locura por aquí tenemos seis cupcakes que nos prepararon nuestros amigos de Carlscape muchas gracias que están con chocolate arriba y creo que están rellenos de Arequipe muchachos que nos están quemando todo mi hermana entonces como estamos hablando de propuestas de matrimonio dentro de uno de estos ponquecitos hay un anillo un anillo de compromiso no es que yo le voy a pedir no te voy a pedir yo te digo que sí pedímelo entonces vamos a hacer una cosa son tres rondas vamos a escoger uno de estos seis ponquecitos ponquecitos o cupcakes y vamos a devorarlos el que encuentre el anillo es el ganador y el perdedor se va a llevar un tortazo ay no pero aquí es por otro maltrato por un maltrato no es que eso es así ay que es bien entonces vamos a coger unos Carlas hey cabe destacar que no hay uno por si acaso se nos fue la locura voy a agarrar yo este vamos a quitarle la ay que rico el papel yo me comí el papel de la mascava o sea a veces a veces a veces nos salimos de jugar bien entonces pero sin manos sin manos sin manos buscar eso con la boca bien uno dos tres otro 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 Es tan bueno, déjalo mostrarlo, que es mío. Sin contraer la vaina. Hay que meterlo por abajo. ¡No! ¡No encontré! ¡No encontré! A mí no me vas a echar eso, mierda. A mí no me vas a echar huevo en la cara. ¡No! ¿Lo conseguí? No, bueno. No, eso no va. ¡No, no, no! Cásate conmigo, por favor. ¡Claro, mi amor! Te lo voy a pedir en frente de todo el mundo. Mira, déjate un poquito. ¿Te cansarías conmigo? ¡Claro, bebé! En el dedo chiquito. ¡Mi amor, te amo! Ajá, perdiste. No, no, no. Esto está increíble. Mira quedaron dos por tus hijos. ¿Viste? No, bebé, no me vas a echar huevo en la cara. Entonces son para los hijos míos. Juan, Mena y Jesse. Pásame eso, mira. ¡No, no, no! ¡Ay, si la gente te quiere ver así! ¡No, no, no! El pelo. Recogete, recogete el pelo. ¿Por qué me voy a hacer eso? Recogete el pelo, recogetelo. ¡Papi, no! Está ahí bella, está ahí bella. ¡No, no, no! Está ahí bellísima. ¡No, no, no! No mentí, eso es rápido, eso es rápido, eso es rápido, eso es rápido. ¡Uno! ¡No, no, no! ¡Dos! ¡Papi, no! ¡No enriquece! ¡No enriquece ni empobrece a nadie! ¡Cerralo, cerralo, cerralo! Papi, te falta barrio, ¿oíste? Te falta velocidad. Trae esta ropita para que te vaya limpiecita para tu casa. Esto es un desastre. Pero bueno. De reacción. Ya sé que no le echaste azúcar al huevo, así nos ruedamos mucho. Cuando yo llegue a mi casa y le diga, y le diga que Carlita me llenó la cara de huevo. Qué locura, qué locura. ¿Te fijáis? ¿Te fijáis? ¿Te fijáis? Bueno, fue tu riesgo venir por acá. Bueno. Bien. Señores, y si ustedes ven... Estamos tersos y los sanos. Mira cómo estamos. ¿Ven? El huevo en la cara. Funciona. Listo. Carlita, vamos con esta sección que se llama Flashback. Es muy sencillo. Yo te voy a mostrar una serie de fotografías que tengo acá en el teléfono. Y tú me vas a echar el cuento de esas fotografías que obviamente apareces tú. Entonces, vamos a buscar en este teléfono, ¿verdad? A ver qué cuentos hay por ahí de Carlita. Aquí tengo la primera. ¿Qué es esta fotografía? Esa fotografía... Yo he sido muy creativa y antes uno hacía una vaquita y hacían unos fiestones espectaculares. Y esa fue la despedida de mi compadre, de mi hermano que se fue a España. ¿Cómo se llama tu hermano? José Gregorio. José Gregorio. Saludos, hermano. Y bueno, mira. Hice una fiesta azuliana cuando ni pendiente aquí las fiestas temáticas. Me fui a buscar un cepilladero en la vereda. Me lo traje a este... Le metí un mecate al car. Me traje el cepilladero de la vereda para acá. Este guillamaca. Ah, fue aquí, fue aquí. Sí, fue aquí en la casa. O sea, ya busqué a Agui. En ese entonces no se tindaba a buscar a Agui para los eventos. Yo busqué a Agui, parí y me vino a Agui. ¿Eso fue hace cuánto? Hace más o menos como que 5 años. No, más. Este, 8. Wow. 8 para 9 años. Bien, bien, bien. Y ahí está Evo, súper risueña. Vamos con la segunda. ¡Ay, no! ¿Qué es esa foto? Yo no entendía esa foto. Yo creo que vos me la expliqueis porque yo no entendía casi esa fotografía. Ay, no, Dios de la vida. Bueno, me tocó ir con José Gregorio. Él iba a la embajada de España y yo a la embajada mexicana. Ajá. Y los horarios son muy precisos. Que viste en México, ¿no? Sí, yo estuve una temporada en México. Bastante larga. Bueno, y resulta que, a ver, tenía yo mi cita en la embajada. Todo iba perfecto, pero había una cola para subir a Caracas. Entonces, yo llamo a la embajada y yo, mi amor, ¿qué es la cola? Señora, si usted no llega a su hora, pierde su cita. Y yo, ay, José Gregorio, ¿qué vamos a hacer? Estaba en el aeropuerto. Estaba en el aeropuerto Maiketía. Maiketía. Y la cola desde el aeropuerto hasta sabrá Dios dónde está. Claro, en la carretera de la Guaira a Caracas. Y yo, ay, Dios mío, José Gregorio de María Purísima rezando a todos los santos a la ánima de tía Moto. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no, papi. Moto con eso. Ya va, yo toda espelta, espetaconada, el pelo espectacular, el reloj, el oro, la cosa, para que la vieran a uno con plata y te vienen a la visa. Papi, moto con eso. Moto, nos llamaron unos motorizados de esos duros y me bajó. Yo, mi embajada, me quitó el casco y aprobaba la visa. Bien, 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 bien. Qué muy bien de cuenta. Él se fue en la moto más fea y él es grandísimo. El medio a mí, la más moderna, la más chévere, la que te pone bien. Claro, claro. Y él se fue en la que... Claro, claro, claro. Por supuesto. ¿Cómo iba a llegar, Carlita? Regia, Disney y proyectada. Bien, vamos con esta. Yo sé que a vos te encanta bailar, ¿verdad? Yo sé que a vos te gusta bailar, ¿qué pasó? Dios mío, esta foto de este coño de madre. Yo sé que a vos te encanta bailar, que vos bailás muy bien. Por cierto, porque yo he bailado mucho con Carlita. Pero ahí está en tu nota. Yo quiero que ustedes vean esa foto. Y así se proyecten a Carlita. O sea, Carlita está en su nota. Y si pueden ver, Clio, que es su hija mayor, está ahí acostada. Entonces, ¿qué es eso? Me da pena. Esto no significa que uno sea mala madre. Las personas somos muchas cosas. Ya sabes, no da igual lo que diga la gente. Y resulta que estaba en un crucero con José Gregorio en las Islas Griegas. Y vengo yo. Mi hija fue de lactancia exclusiva. Pero ya para ese entonces ella comía alimento. Que por cierto, se comió medio crucero. Y yo empecé a pegarmela. Era el último día del crucero. Y entonces era la fiesta final, la clausura. Y yo raca, ta, 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 ta. Ay muchachos, ya que se te viene aquella música. Entonces en esa Grecia te sacan música latina. Yo era la reina de la noche. Claro. Chamo y yo baby, baby, Clio pidiendo teta, Clio pidiendo teta. Y la rasqué. No me digas. Se rascó. Se rascó. O sea, perrerosa. Le cayó mal. Y bueno, o sea, su papá y yo. Bueno, no, mi amor. O sea, que nada. Se le pasa. O sea, yo de verdad jamás creí que yo le iba a rascar por la teta. Dios. Bueno, ella la conté a dormir. Claro, primeriza, ¿no? Primeriza. La conté a dormir con su buena pea. Y yo seguí con la mina bailando. Al otro día. Nos dormimos. Nos dormimos. Entonces. Y nos llaman por teléfono. Al camarón. Y José Gregorio. Ajá. Este. Que ya. Que nos vamos. Que nos vamos al crucero. No, era que el crucero. La gente del crucero nos estaba llamando que ya nos teníamos que bajar. Y nosotros en la pega que el crucero nos iba a dejar. No, no. Que nos iba a dejar para no ir al viaje. No, no. Eso fue. Eso fue lo peor del mundo. Increíble, ¿verdad? Increíble esa foto, ¿verdad? Sí. Qué. Qué buena pea. Ay, qué rica. Qué buena pea. Esa que no se olvida. Esa que no se olvida. Increíble. Vamos con esta. Ahí estás en un periódico. Bueno. No. Esta fue de la caravana. Donde estos eran puros contadores. No puede ser que. La caravana de grandes. La arrocera pues. La arrocera. Por eso que te llamaban. Yo no sé quiénes eran, pero yo sé que la. No sabes quiénes eran. No. No. Si me estoy riendo es porque la pasé bien. De verdad que no sé quiénes son. Increíble. Esto se llama vivir el día a día, señores. Así que tenemos que vivir todos porque no sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿sí o no? Total. Total. Y vamos con esta. Ay, Dios mío. Qué significa esa foto para ti? Hablan un poquito de ella. Esto para mí es grandeza. Mira esta sonrisa. No. Es que estos son mis dos muñecos cuando cumplí 30 años. Que los hijos míos se agoncharon más la fiesta que yo. Acabé de tocar. Ellos hay que esconder los vasitos porque vasos mal puestos. Se me prenden los muchachos. Pero sí. Esta es felicidad plena. Mis 30 años jamás pensé que iba a tener dos muchachos ya por el pecho. Viste por el pecho y está. Pero hasta ahí es como el vino mía. Ay, claro. Dale pa'lante, dale pa'lante. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Carlita. ¡Bravo! Sí. Carla, y para finalizar esta grata tertulia, esta conversa, esta entrevista, como lo quieran llamar, de este webshow. Yo quiero hacerte unas preguntitas para cerrar esta entrevista. Mi amor, ya nos podemos casar porque eso es todo de mí. Claro, por supuesto. No, soy uno de todos. Por supuesto. Dos conversaditas más. Dos conversaditas más y ya. Y ya está. Hasta nos embarramos, viste. A ver. Eh... Carla, ¿qué significó ahora qué hago para ti? Wow. Mira. Se acuerda el personaje, mi hermana. De verdad que ahora qué hago, me ha dejado un sinfín de enseñanza. Me ha dejado amistades incondicionales. Gente que suma, que siempre suma. Hermanos. Familia. ¿Y ahora qué hago? A ver. Me dio una gran perspectiva de lo que era Carlita 30 años antes y Carlita de 30 años para adelante. Lo que viene. Lo que viene. Me hizo descubrir muchas cosas. Me hicieron descubrir muchas cosas. Afloraron cosas en mí que yo jamás creí tener tan guardadas. Y lo mejor es que me he dado cuenta que soy instrumento para muchas otras personas. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Se hacen la pregunta de ahora qué hago. Bueno, vamos a darle. Tal vez. Qué bueno, qué bueno. Es más que todo inspiración para otros y motivación, ¿no? Una persona que admires, Carla. Tengo muchas personas. O sea. Mencioname. La que más de tus días que se te vino a la cabeza. Que se me vino ya a la cabeza. Sí. La primera persona que tú dices, esta persona yo la admiro por esto, por esto. Y de verdad, brutal. ¿Yo? ¿Tú? Bien, muy bien. Puede sonar ególatra, pero me he visto como en un plano en donde pierdes todo, no tienes nada y me estoy viendo en otro plano en donde tienes tanto. Bien, bien, bien. Si mañana te mueres o mañana partes con el Señor y te encuentras a Dios de frente, ¿qué le pedirías? A ver, que las personas que dejé aquí me las protejan, ¿no? Me voy sola, no sé a quién voy a dejar, pero a mis seres queridos los protejan. Muy bien, muy bien. Yo quiero que te despidas a la cámara y bueno, dejo un mensaje a todas las personas que quieren emprender en algo nuevo con respecto a la cuarentena, que no se desanimen. Y bueno, la cámara es tuya, Carla. Mí es de la mota, porque está de esa. Sí, de la mota. A ver, recomendaciones súper básicas y que más allá de que sean inspiracionales son muy objetivas y que no podemos perder de vista y pasarlas por desapercibidas. Tenemos que ser autodidactas. No nos quedemos en lo que quizás nos enseñaron en la universidad, en la escuela, donde pudimos estudiar, cursar algún, a ver, algún estilo de educación. Ni lo que nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos. Siempre tengamos todo esto como un impulso, pero busquemos el autodidacta. De momento hay muchos medios que nos pueden enseñar y nos pueden, a ver, ayudar a descubrir todas esas capacidades que tenemos, potenciarlas, apoyarse. En la unión está la fuerza. En la educación, en el intelecto, hay un poder gigantesco que nos va a ayudar a lograr conseguir esos objetivos que nosotros nos planteamos como emprendedores. Y, pues, bueno, buscar esas capacidades, esas cualidades únicas para explotar. ¡Bien! Gracias, Carlita, de mi corazón por recibirme en tu casa y, por supuesto, por estar en este espacio. Muchas gracias. No, gracias aquí, que solo... ¡A ustedes! Y bueno... Sí señor, y, bueno, gracias a todos ustedes por ver este show completo. Gracias a todo mi equipo de trabajo, a Jessi, a Darín Padrón, a Juan y Mena que están por aquí atrás. Yo voy a grabar ahorita. Voy a grabar para que ustedes vean quiénes están detrás de todo esto. y por supuesto, mi nombre es José Galiz, ahí están las redes sociales arroba José Galiz, arroba Juan y Mena Foto, arroba Jessy Linares TV arroba David Padrón, guión bajo, gracias a Juan Villegas por este increíble diseño del logo y por supuesto arroba da igual lo que digan, recuerden que si pueden soñarlo, pueden lograrlo, porque al final la gente da igual lo que diga Mena Foto ¿Quién cree que se va a llevar la botella lisa? Porque vos no bebés whisky, supuestamente vos No, pero yo tengo quien beba Ustedes están depravados miren, yo me pinté, me acomodé los pelos me puse bien bonita Límpiame esto, mira No, tengo que capear ¿Me quieres capear? O sea, yo me puedo capear así Yo me voy a limpiar la cara Yo pensé que no iba a decir Hugo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!